hola hola gente dragonera qué tal cómo están espero que estén súper súper bien sean bien bienvenidos a un video más del canal bueno el día de hoy se acabó ya la isla carrera fantasma para conseguir a dragon wills para considerar un virago fantasma última oportunidad ya que el 12 si el 12 comienza la nueva carrera heroica del noble dragon camuflaje el evento de los dragones escondidos y bueno vamos a avanzar un poco lo que son las misiones para avanzar lo que es esta carrera van a ser lo que es esta es la carrera y les dije última oportunidad para conseguir su dragón mirado fantasma a su dragón wise 2700 serón wise 4500 lo que es el dragón mirado fantasma ahorita nos están pidiendo recortar comida alimentar dragones y eclosionar huevos recolectar comida alimentar dragones bueno son que vamos a tener que ponernos a recolectar comida y por mientras vamos haciendo algunas que otras misiones no se olviden también de avanzar lo que son sus pruebas temporales de monedas laberinto ya que el día de mañana se acaba esta isla laberinto reflejo para conseguir al dragón si al dragón venganza reflejada en la versión nerfiada del dragón triunfante y también ahí si quieren vayan consiguiendo lo que son sus espejos rotos para avanzar conseguir algunos que otros recompensas en nuestra nueva conexión de el espejo más oscuro ahí si se quieren llevar lo que son orbes del dragón triunfante del dragón defensor de la reina del dragón viajón virago de fuego o de en este caso también de orbes heroicas como diners bueno vamos a avanzar un poco lo que es la misión y bueno como estaba mencionando el 12 comienzo lo que es la nueva isla la nueva carrera heroica el noble dragón camuflaje se viene lo que es de los nuevos dragones más que van a estar acompañando dos nuevos dragones que están acompañando lo que es el noble dragón camuflaje ya hable de esos dragones en un vídeo anterior donde mencionó los dragones donde mencionó también lo que son todos los islas todo toda la información sobre este nuevo evento dragones escondidos si no vieron ese vídeo al final de los vídeos contra lo que han visto repulsión de echarle un vistazo a esa información es ese vídeo y también echarle un vistazo de los demás vídeos que publicó en el canal bueno ya vamos a mencionar en este vídeo el día de hoy les voy a mencionar cuáles son los dragones que van a estar acompañando bueno lo que van a ser las recompensas si es que según quedes en tu posición en esta carrera heroica dragones escondidos donde vamos a considerar el dragón camuflaje ya saben que estas imágenes son traídas por los conmigos de dragón city nueva era y abajo te dejando la dirección de su facebook vayan visitenlos y bueno mientras yo sigo avanzando acá esas misiones ya saben tierra está con tierra y para lo que es eclosión es igual cruzar eclosión a dragones tierra y bueno ya como dije ahí abajo te dejando la dirección de su facebook vayan visitenlo y ahora sí pasemos de una vez con las imágenes de los dragones las recompensas que vamos a obtener según la posición que quedemos en nuestro grupo en nuestra carrera y bueno la primera posición se va a llevar al noble gran camuflaje se va a llevar al dragón sin bat de regresión legendaria categoría 9 ya saben que el dragón camuflaje es de realeza heroica categoría 9 de elemento natura bélico puro y fuego si ya sé que no nada bueno no interesante tiene el dragón camuflaje pero es otro dragón heroico para la colección y eso es lo que basta si quieren conseguir algún dragón más para su colección ahí está el dragón este nuevo dragón heroico de ya sería el 57 en lo que es la carrera heroica ya son 57 con este dragón camuflaje bueno el dragón sin bat de categoría 9 regresión legendaria elemento mar fuego eléctrico y tierra en su momento estuvo en su sí en su isla la es la carrera para que los que ellos no pueden conseguir a su dragón sin bat en la isla carrera en su evento de si no me acuerdo de las mil y una noche del dragón chero y sabe no lo pueden conseguir pues solamente tiene que quedar entre los primeros puestos para llevarse a su dragón sin bat también tenemos a otro dragón el dragón forzudo de rareza épica categoría 5 elemento bélico luz y metal y bueno el premio a consuelo el dragón biomasa de rareza muy rara elemento fuego natura y eléctrico esos son los que queden en este caso primer puesto se van a llevar tanto el dragón heroico como estos tres dragones en cambio si queda en lo que es en del segundo al tercer puesto solamente se van a llevar al dragón legendario al dragón épico y al dragón de rareza rara o sea el dragón sin bat al dragón forzudo y al dragón biomasa y bueno el dragón heroico ya saben que lo tienen que conseguir cuando lleguen a la vuelta 15 ya aseguran a su dragón heroico así que les recomiendo que lleguen a la vuelta 15 para que al menos si no quedan entre los primeros puestos puedan conseguir su dragón heroico y también a sus tres dragones en este caso el dragón sin bat el dragón forzudo y el dragón biomasa y pueden participar en lo que si ya saben pruebas temporales combates heroicos que se vienen después de esta carrera de los dragones escondidos para que puedan llevar al siguiente nivel a su dragón si al dragón camuflaje como lo dicen ahí en dragon city lleva tu dragón al siguiente nivel no puede subir hasta nivel 50 ya que pueden llevarse 320 orbes de este dragoncito en un combate heroico tanto combate heroico 1 como combate heroico 2 y bueno los que tienen en cuarto y octubre pues lamentablemente no se van a llevar a su dragón sin bat sino solamente se van a tener que conformar con el dragón forzudo de rareza épica categoría 5 y con el dragón biomasa de rareza muy rara categoría 4 y bueno ahí ya pierden toda oportunidad de participar en lo que es el combate heroico si no quedan entre los primeros puestos y menos si no llegan a la vuelta 15 pues ya pierden la oportunidad de conseguir su dragón heroico y de llevarlo a siguiente nivel o sea potenciar las dos estrellas con las 320 orbes de los combates heroico 1 y 2 que se vienen después de cada carrera heroica bueno bueno ahí están estas son las recompensas segunda posición que quedes en tu carrera ya depende de ti en este caso ya la suerte y también un poco de esfuerzo para quedar entre los primeros puestos y poder llevarte tu noble dragón camuflaje a tu dragón sin bat a tu dragón forzudo y a tu dragón vídeo más y bueno si te gustó el vídeo te gustó contenido pues te invito a que te suscribas a siempre tienes que darle al vídeo botón de suscripción mientras se activa la campanita de anticipaciones no te olvides de darle like al vídeo mientras más likes más comentarios más compartidos el vídeo apóyame a que este canal siga creciendo cada día más yo puedo ser teniendo más información más contenido de este mundito de dragon city ya saben nuestra información es para todos para que todo el mundo se beneficie acá no hay discriminación que no discriminamos a nadie la información es para todos para igual y también si puedes compartir ese evento de redes sociales todas las redes sociales que se ha sido con todas las personas que conozcas y no te olvides echarle un vistazo por el canal que siempre se publican la información bastante contenido sobre todo lo que publicó acá en el canal y también los próximos eventos y estén atentos ya que puede estar publicando próximamente toda la información de los próximos islas si de este nuevo evento de dragones escondidos la isla pantano oculto y la isla volcán oculto y bueno hoy te están apareciendo los comentarios del vídeo anterior aunque es que comentaron apenas en los vídeos también quieres que tu comentario parezca en el próximo vídeo solamente tienes que hacer algo muy simple comentar apenas el vídeo pero siempre tienes que tener activada la campanita de notificaciones ya que así solamente si salgas con su nuevo vídeo y podrás comentar apenas salga el vídeo igual aquí no iba a pensar miren siente en los nueve minutos que duró este vídeo estoy que me pongo otro lado ya conseguí solamente con dragones tierrita 4 de 5 casi completo lo que se está recolecta así que no desesperen se demoran pero al final si van a poder completar lo que es su misiones y bueno suerte consiguiendo su dragón wish suerte consiguiendo su dragón mirado de fantasma se piensa mío más terror city chao a todos